De luto se encuentra el mundo del periodismo nacional tras confirmarse la muerte de Ítalo Pazalacua, quien dejó este mundo a los 72 años en su casa de Mantagua, en Quintero. Según informó Carabineros y personal del SAMU, la muerte se produjo este sábado a raíz de un paro cardíaco. Quien fuera también opinólogo y crítico de espectáculos habría cumplido 73 años el próximo miércoles 3 de octubre. Sus últimos años tras un accidente automovilístico en el 2014 que le dejó severas secuelas físicas, Pazalacua decidió irse a vivir a Mantagua, donde recibía los cuidados de su pareja, Patricio. Las posteriores deudas y sus dolencias le produjeron una fuerte depresión. Me costó volver a ser Ítalo Pazalacua mentalmente, había confesado Ítalo a la cuarta desde su hogar en Mantagua. Es la peor experiencia que le puede pasar a un ser humano. Trayectoria Pazalacua nació en Concepción, en 1945, y estudió periodismo en la Universidad de Chile. Trabajó en destacados medios como El Mercurio y fue editor periodístico del programa Martes 13, de Canal 13. Su fama como crítico de espectáculos y cine lo convirtieron en una de las figuras más importantes de la TV chilena, protagonizando también diversas controversias debido a su lengua afilada.